¡Hola! ¡Hola! Soy Mía Silva. Y hoy vamos a hablar de cómo definir estrategias para el uso de tecnología en casa. ¡Uno! Establecer horarios. Establecer horarios. ¡Dos! ¡Dos! No utilizar el celular. ¡Comiendo! ¡Estamos comiendo! ¡Tres! ¡Tres! Supervisar el contenido. ¡Supervisar el contenido! ¡Cuatro! ¡Cuatro! Divertirnos más al aire libre. ¡Divertirnos más al aire libre! ¡Docaditos! ¡Adiós! ¡Y se llama educaditos!